Con el permiso de la presidencia, solamente quiero dejar muy claro que por supuesto aquí escucho de la defensa de la honestidad de Omar Fayad y ahora le salieron muchas propiedades Omar Fayad en términos de inteligencia, democrático, de una transparencia en su administración, honesto y bueno, yo también tengo que decirlo, el formato de este debate no es para que estén aquí quienes pretenden que se vote y sean embajadores representando a México, a mí me hubiera encantado que aquí estuviera Omar Fayad, aquí en tribuna, pero esa honestidad se contrapone con la aplicación de la ley de Santiago Nieto que está haciendo en Hidalgo, varios funcionarios de Omar Fayad están en la cárcel, Santiago Nieto es el fiscal, para empezar el tesorero y varios presidentes municipales, o sea, no van a decir que aquí yo vengo a inventar o vengo a calumniar, esa es la realidad. Y déjenme decirles también que no es el pueblo quien lo designa, es el ejecutivo y tiene una atribución, yo aquí no la vengo a discutir, por supuesto, y además también déjenme decirles que por supuesto el gobernador de Hidalgo ganó una elección, eso no está a discusión. Pero quiero recordarles que en el 2018 la mayoría oficialista, por eso pido orden, presidenta, yo no interrumpí a nadie, además respeto los puntos de vista, se solicitó la desaparición de poderes en el 2018 de Omar Fayad, de su gobierno, porque no dejaba que la Jucopo se integrara. Bueno, me consta, aquí vino, nos buscó Omar Fayad a la bancada y hubo intermediación con la mayoría para que esto se resolviera de manera política. Yo nada más concluyo diciéndoles y termino, presidenta, que utilizando el parafraseo que aquí se señaló, ustedes premian a quien entregan las elecciones y sus estados. Pero bueno, para no entrar ya en otro debate, hay un dicho popular que no falla. Bueno, cabina como pato, tiene plumas y hace cuacuá, es pato. Es cuanto, presidenta. Gracias.